Música Hola todos chavales aquí Anto comentando y os traigo otro nuevo video blog del canal donde os voy a aplicar unas cuantas cosillas como ya sabéis no he subido ningún video con capturadora estos días hasta que no tenga ordenador no voy a poder subir ya que el mío pues ya sabéis como se ve y ya sabéis como va y bueno os quería comentar aparte de eso me han llegado rumores no sé si es verdad tampoco son fuente muy fiable que os puedo decir así pero hay varia gente que ha dicho que a partir de 2014 es decir en este enero la play 3 el online va a ser de pago por lo cual si esto pasa dicen que será un año 50 euros y dos años 75 si lo paga por junto pues 50 75 de todo si lo pagan separado pues te cuento a la 100 ¿qué más? pues que si pasa esto yo venderé la play y venderé todos los juegos y me compraré la play 4 la que va a 1 depende de lo que se compren mis amigos esto es una de las cosas que os quería comentar la otra cosa la otra cosa ya he encontrado ya tengo Sony Vegas como ya sabéis y bueno ya sé cómo poner la intro ya he estado mirando en varios canales de YouTube y ya he conseguido saber cómo cómo poner mi intro y bueno pues ya que sé cómo poner mi intro no sé si en este vídeo ya estará mi intro o no estará o me esperaría algún gameplay o no como ya habéis visto ya he subido haciendo gilipollas el reencuentro y a alguna gente no le ha gustado otra gente sí yo creo que a quien no le ha gustado ha sido Arevalo porque no he puesto su canal en la descripción más que nada porque ni siquiera me ha puesto el link ni siquiera me ha dicho ni cómo se llama en YouTube porque a mí me mandan sus vídeos por WhatsApp pero ni siquiera me ha puesto ni cómo se llama en YouTube ni su link nada porque yo no he mirado cómo se llama porque tampoco creía que él iba a usar YouTube para subir más vídeos solo para subir gilipolleces con más vídeos dejémoslo aparte de esto como ya sabéis esto lo de haciendo gilipollas a alguna gente le ha gustado a otra no y todo eso otra cosa importante bastante importante no sé si para vosotros pero para mí sí ya soy partner de YouTube por fin y he conseguido ser partner en la empresa en la que estoy es Aguesomenes TV que podéis informaros y bueno intentar meteros si alguno si alguno quiere tengo un amigo Jack que también le animo a que se meta en esta empresa si cumple los requisitos los requisitos son tener más de 50 suscriptores creo que es más de 100 100 reproducciones del canal en total en todos tus vídeos tengo 6 mil y pico creo y bueno y tener más de 50 suscriptores creo que era eso y tampoco tener ningún ningún problema con copyright ni derechos de autor ni nada y bueno era básicamente eso que lo de la pli 4 y todo eso lo de haciendo gilipollas lo de gilipollas somos gilipollas todo pero bueno y lo del partner que es una de las cosas más importantes y bueno como ya sabéis ya soy partner espero que os haya gustado este vídeo vlog darle a like suscribiros y hasta la próxima adiós